No será hoy, será mañana, pero algún día será No será hoy, será mañana, pero algún día será Porque donde hubo fuego, hoy cenizas quedará Porque donde hubo fuego, hoy cenizas quedará Como dice aquel proverbio que el que espera desespera Como dice aquel proverbio que el que espera desespera Yo a ti me sigo esperando, te quiero de esa manera Yo a ti me sigo esperando, te quiero de esa manera No será hoy, será mañana, el que cría cuervos sus ojos sacará No será hoy, será mañana, no te quepa mañana Lo que puedes hacer hoy, no será hoy, será mañana El que a hierro mata, a hierro caerá No será hoy, será mañana, porque hierba mala nunca morirá No será hoy, será mañana, el que cría cuervos sus ojos sacará No será hoy, será mañana, no te quepa mañana, lo que puedes hacer hoy No será hoy, será mañana, el que a hierro mata, a hierro caerá No será hoy, será mañana, porque hierba mala nunca morirá Sigue Dame un besito mi amor, uno solito no más De tus ojos, de tus ojos un guiñito, dame un besito mi amor Tu boca quiero besar, tu cuerpecito estrechar Quiero tenerte cariñito, dame un besito no más Ya ves que no comprendes mi cariño, y amarte mi existencia es el honor Comprende que me mata ya la espera, la pena de vivir sin un amor Dame un besito mi amor, uno solito no más De tus ojos un guiñito, dame un besito mi amor Ha llegado un nuevo ritmo, se llama guereguere, se llama guereguere Y allá de la montaña, viene buscando sus quereres Porque el tumbero no lo engaña Viene buscando sus quereres, porque el tumbero no lo engaña Con el guereguere, esta linda melodía Con el guereguere, que nació en la tierra mía Con el guereguere, esta linda melodía Con el guereguere, que nació en la tierra mía Ha llegado el ritmo del guereguere Báilalo mi nena como tú quieres Ha llegado el ritmo del guereguere Lo bailan los hombres y las mujeres Ha llegado el ritmo del guereguere Lo baila mi negra como tú quieres Ha llegado el ritmo del guereguere Quere, quere, quere Viene volando una garza por la espesura de la llanura Y en su piquito risueño lleva al salero de la alegría Alza su vuelo temprano, pues la tormenta ya se avecina Y en su nidito le espera, pues si no llega se moriría Y su nidito le espera, que si no llega se moriría Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Anda a tu nido, no te detenga, vuela con tu alegría Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Vuela garcita linda, que si no llega se moriría Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Baila este ritmo lindo, tiene sabor y mucha armonía Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Anda garcita linda, goza este ritmo con armonía Anda garcita linda Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Anda a tu nido, no te detenga, vuela con tu alegría Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Vuela garcita linda, que si no llega se moriría Mucha juventud, mucha juventud Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Anda a tu nido, no te detenga, vuela con tu alegría Vuela garcita, vuela garcita, vuela garcita mía Baila este ritmo lindo, tiene sabor y mucha armonía Anda garcita linda La vida me ha castigado, con llantos y desengaños Quisiera verte sufriendo, pa' que no sigas mintiendo Yo no quiero que te vayas, cuando te mueras mi amor Quisiera estar a tu lado, y ser yo tu enterrador Y ya se trae otro, encuentro la jugación Y ya se trae otro, al mercado sin ninguna Dame la pala Pa' echarle arena No hay tierra más bella que en la tierra mía En ella se calman todos los pesares No hay tierra más bella que en la tierra mía En ella se calman todos los pesares Mirando las aguas tranquila del río Y el bello paisaje de los medanales Mirando las aguas tranquila del río Y el bello paisaje de los medanales No hay tierra más bella que en la tierra mía No hay tierra más bella que en la tierra mía No hay tierra más bella que en la tierra mía Me voy bailando y me voy gozando Pa' la tierra mía No hay tierra más bella que en la tierra mía En la cañada la tierra mía Yo me voy pa' ella ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Dímense que te han botado de la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las gotas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores Pero no llores Échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos de infelicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque hoy no tengo quien me dé un abrazo Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque hoy no tengo quien me dé un abrazo Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las gotas viejas como tú las botas Más si saben que otro llegarán Pero no darés Échate un trago Que yo te recordaré Por dos grados de infelicidad En tus días yo pasé Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las gotas viejas como tú las botas Mas si saben que otros llegarán Pero no llores Échate un trago Que yo te recordaré Por dos grados de infelicidad En tus días yo pasé Ay que te pasa viejo año Que te pasa viejo año Que te pasa 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 Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no, no, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy bonitas, cosas muy buenas para mí ¿Cómo te recuerdo? Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no, no, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay que bueno pa' bailar hoy en mulata Mira que rico, que rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay pero, 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 pero Mira que rico, que rico pa' bailar hoy en mulata Mira que rico, que rico pa' bailar hoy en mulata Yo no lo olvido nunca Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay yo no, no, yo no olvido el año viejo que va Yo no olvido el año viejo otra vez Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy bonitas, cosas muy buenas para mí Inolvidable Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay yo no, no, yo no olvido el año viejo que va Yo no olvido el año viejo otra vez Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy bonitas, cosas muy buenas para mí Inolvidable 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 Inolvidable